Los 5 mejores auriculares Gamers, análisis detallado del SteelSeries Arctis Nova Pro. Los auriculares Logitech G733 Lightspeed son impresionantes. La diadema con suspensión hace que sea muy fácil ajustar los auriculares a cualquier tamaño de cabeza y el sonido es asombroso. La tecnología de micrófono Blue V o C es excepcional, especialmente para alguien como yo que pasa mucho tiempo en llamadas de conferencia y juego en línea. Los auriculares son muy ligeros y cómodos de usar durante toda la jornada. La duración de la batería es excelente con 29 horas en una sola carga. Además, su diseño Lichtsink RGB añade un toque extra de personalización en mi escritorio. Recomendado. Estos auriculares de SteelSeries son impresionantes. La duración de la batería es sorprendente, ya que puedo usarlos durante 38 horas sin preocuparme de cargarlos en el medio de una partida. La calidad del sonido es excelente, y me permite sumergirme completamente en el juego. También me encanta que pueda usarlos en diferentes dispositivos como mi Xbox, PC, PS5 y Switch. La conectividad Bluetooth es fácil de usar, y me permite recibir llamadas cuando los tengo conectados a mi teléfono. Definitivamente recomendaría los SteelSeries Arctis Nova 7X a cualquier jugador. Este ratón de la marca HyperX es verdaderamente impresionante. Como jugadora de videojuegos, estoy muy contenta con el Pulsefire Core. Tiene una iluminación RGB personalizable que le da un aspecto impresionante y una sensación cómoda en la mano, lo que me permite disfrutar de horas de juego sin cansar mi mano. Además, la precisión y la velocidad del mouse son fenomenales, y es lo que necesito para estar más alerta en mi juego. Definitivamente lo recomiendo a cualquier otro jugador que busque un ratón confiable y estético. Acabo de adquirir los auriculares inalámbricos SteelSeries Arctis 7X Wireless y estoy encantado con ellos. La conectividad sin pérdida de 2.4 GHz me permite disfrutar al máximo de mis juegos favoritos de Xbox, Series X barra S y Xbox One sin interrupciones ni retrasos. Su calidad de sonido es excepcional y los detalles de audio son impresionantes. Además, su diseño es muy cómodo y ligero, lo que me permite jugar durante horas sin sentir cansancio en mis oídos. Sin duda alguna, este es un accesorio imprescindible para cualquier amante de los videojuegos de consola. Recientemente adquirí los auriculares SteelSeries Arctis Pro Wireless, y debo decir que estoy muy impresionado con su calidad. La conexión inalámbrica doble, tanto a 2.4 G como a Bluetooth, permite una gran flexibilidad a la hora de usarlos con diferentes dispositivos. El sistema de batería doble también es muy práctico, y hace que los auriculares duren mucho más tiempo sin necesidad de cargarlos. La calidad de sonido es excepcional y realmente aumenta la experiencia de juego. Además, son muy cómodos de usar durante largas sesiones de juego. Definitivamente recomiendo estos auriculares a cualquier jugador serio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.